Caballo Prieto Este es el caballo Prieto que Pancho Villa montaba Cuando ya se iban los trenes se paraba y reliciaba No siento caballo Prieto ni siento silla planteada Lo que siento es la misiata que la dejé abandonada Me dices fiesta nos vamos o nos quedamos un rato Ya están saliendo los trenes de México a Guanajuato Adentro mar a vacío que Acámbaro ya perdió Si no se halló suficiente pa' que se comprometió No se asusten sus lebras que no las tengo a matar Las lenguas sacar del agua que no se acaben de ahogar Adentro muras del parque te suñas ya me calara Porque no relincia Nora y tal vez si es de espada Que dices fiesta nos vamos o nos quedamos aquí Ya están saliendo los trenes para San Luis Potosí Me dices fiesta nos vamos o nos quedamos aquí Gracias por ver el video.